Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video. Hoy vamos a aprender cómo hacer videos de recetas para Facebook. Así que más que centrarnos en la receta, nos vamos a centrar en cómo hacer el video para que luego ustedes hagan cualquier receta con toda esta técnica. Vamos a empezar por dónde grabar. Yo voy a grabar en esta sala que tiene ventanas. Entonces entra toda la luz natural aquí. Para grabar voy a usar esta tabla. Pueden usar un mantel o si les gusta cómo es su piso, pueden grabar en el piso. Donde tengan bastante luz porque eso es algo importante para el video. Si van a grabar con luz natural les recomiendo que lo hagan de tipo 9 de la mañana, máximo, máximo hasta las 10 porque después del sol se pone muy fuerte y para grabar hay sombras y todo y eso no nos conviene. O pueden grabar después de las 3. Ahorita es casi las 6 de la tarde. Donde vayan a grabar obviamente tiene que estar súper limpio. Así que tengan cuidado con eso. Entonces para ponerlo así lo que hice fue las dos patas de adelante del trípode están a la misma altura mientras la pata de atrás está un poco más larga. Si ven que están más acá. Entonces eso hace como que el trípode se pegue más a la mesa y así al poner la cámara hacia abajo está apuntando hacia acá. La segunda les voy a explicar así. Mi trípode tiene la opción de sacar la parte de aquí. Entonces puedo sacar toda la parte donde está la cámara. y ahora fíjense lo que voy a hacer. La cámara ya está a 90 grados hacia abajo. Y esta es la forma en la que yo siempre grabo mis videos. Pongo esto así. Y esto lo pongo más aquí abajo. Entonces la cámara ya está a 90 grados hacia abajo. Y esta es la manera en que yo siempre grabo mis videos. Hacer lo mismo lo pueden hacer como un trípode. Pongo la cámara así. Pero en vez de usar el trípode así lo clavan, lo tornillan o lo pegan al techo. Entonces así ya les quedaría algo fijo para poder grabo. Y lo que vamos a hacer es usar un selfie stick. Vamos a apretar bien esta parte. Ya tiene el celular. Este es para celular. Y lo que vamos a hacer es sostenerla ahí. Ya está paralelo al suelo. Entonces ya está bien. Para sostener aquí podríamos usar un libro. Y ya está. Esta parte es algo importante porque estamos marcando con un marcador viendo a través de la cámara. Estamos marcando justo en la mitad de donde estamos grabando. Porque al editar el video vamos a hacer un cuadrado y no nos conviene algún elemento vaya a quedar afuera del video. Hay algunos detalles importantes que es que se vea rico. O sea que a uno le de hambre, le de ganas de comer. Entonces todo intenten mostrarlo como si lo fueran a vender. Algo que se ve muy limpio. Algo que se ve rico. Ese es también uno de los objetivos de los videos de Facebook. Yo estaba tomando en cuenta que se vea lo que entra y lo que sale de la cámara. Si es que entra el posuelo, también va a verse su salida. Y bueno, ahí ya es la parte final. Se puso un poco oscuro ya para grabar. Porque eso fue tipo 6 y media y aquí oscurece y luego oscurece muy rápido. Esa fue la primera parte del video. Espero que les haya gustado. Esto fue solo como grabar. Si quieren ver como editar va a estar al final de este video en los recomendados. Y si les gustó denle like, suscríbanse. Visiten nuestras redes sociales que están en la descripción. Y nos vemos allá. ¡Gracias!